¡Suscríbete al canal! La verdad muy positivo en lo particular, ¿no? La pista, la verdad, muy segura, más allá de la lluvia y de un poco más de agua que suele tener. Muy segura, no se hicieron pozos. La verdad me sentí muy confiado dentro del auto, así que nos sacamos un balance muy positivo de hoy. Bien, se habla de agosto, la reanudación del invernal. Imagino que muchas ganas de volver a la competencia. Sí, ni hablar. Si se hace en agosto, se hagan en septiembre, en octubre, acá vamos a estar. La idea es correr todas las carreras que se puedan y seguir sumando experiencias, así que ansioso por eso. Bien, ¿a quién se le agradece? Bueno, en general a todos, a mi viejo principalmente, a los chicos del taller, Colo, Santi, Mauro, Vicente, Ivo, a mi vieja, que es incondicional. A toda mi familia, a toda la publicidad, a la banda de Renero. Son muchas personas atrás del millet. Así que nada, ojalá que puedan venir, la próxima carrera puedan venir de afuera para que puedan disfrutar con todos nosotros, ¿no? Bien, ¿se sigue girando ahora? No, ahora creo que no. Ya está, la pista está media rara, ya giré tres veces, así que creo que ya lo guardamos para la próxima. Bien, gracias Alan y esperemos vernos pronto en competencia, que es lo que todos queremos. Bueno, muchas gracias y espero que así sea. Gracias.